Luego de cumplir un año de mandato, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se ha visto fortalecida en su administración, por lo que aprovechó la oportunidad para criticar duramente el gobierno de facto implantado en el Perú, el cual catalogó de fracaso. A la mandataria no le tembló la voz al decir que el gobierno de Dina Boluarte en Perú ha fracasado, y quienes se han visto más perjudicados por el golpe de estado, han sido los manifestantes heridos y los que han perdido la vida en manos de la represión ordenada por el gobierno peruano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No se ha hecho esperar la confrontación del gobierno peruano en contra de todo aquel que critique la grave situación que vive el país sudamericano. Es por ello que ahora los medios de comunicación peruanos afines a Boluarte han arremetido en contra de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Y es que Castro ha decidido que no tiene por qué guardar silencio ante las atrocidades de la represión en contra del pueblo peruano que exige que se convoque a elecciones presidenciales para la elección de un nuevo mandatario o mandataria. En tal sentido, y en el marco de la cumbre de la CELAC, Castro negó legitimidad a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, compartiendo la posición de los mandatarios de México, Colombia, Argentina y Bolivia. Perú ha reaccionado retirando a su embajador en Honduras, diciendo que esta decisión es de manera definitiva, como ya había hecho en señal de protesta contra los gobiernos de esos otros países. Se evidencia cómo Boluarte se está aislando de la comunidad internacional por presiones del Congreso, que al parecer es el encargado de llevar al país al caos, teniendo a la figura de la presidenta como una marioneta sin autonomía. Por su parte, el diario El Comercio de Perú arremetió en contra del discurso de la presidenta Xiomara Castro, acusándola de mentirosa. Y es que la prensa peruana, a fines al gobierno de Boluarte, ha criticado a todo el que diga la verdad sobre lo que pasa en el país. Pero los medios de comunicación peruanos, siguiendo las órdenes del Congreso, se encargan de repetir lo siguiente. No hace ni dos meses que Pedro Castillo dio un golpe de Estado en señal abierta y los esfuerzos para justificarlo proliferan. Y es que hay pocas posibilidades de que el Congreso de Perú adelante las elecciones generales a 2023, por lo que se espera que sigan las protestas y la represión policial en contra de los manifestantes, situación que no van a callar los demás países latinoamericanos. Se hizo público que el gobierno de Boluarte en Perú ordenó a su embajador Jorge Alejandro Raffo abandonar Honduras luego de acusar de injerencia a la presidenta Xiomara Castro por condenar el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo. Castro dijo hace pocos días que lo que ha sucedido en Perú es un síntoma de que la derecha no descansa y con el discurso cínico de desarrollo planifica golpes de Estado a través de la maquinaria mediática. La presidenta hondureña también señaló que el guión golpista es el mismo que comienza con el boicot económico, la persecución política y judicial y así terminan concretando el golpe de Estado a presidentes legítimamente electos. Igualmente Castro lamentó que el régimen de facto en Perú haya destituido y encarcelado a Castillo, a quien considera como el verdadero presidente legítimo de Perú, al tiempo que exigió que sea liberado de inmediato. Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, aseguró lo siguiente. No se deben permitir más golpes de Estado en América Latina, bajo ninguna forma. Esperamos que el pueblo peruano restituya la legalidad en pleno respeto de las garantías. Pero mientras el país se cae a pedazos, la presidenta de facto, Dina Boluarte, desactivó su cuenta de Twitter en un momento en que la nación mantiene una ola de manifestaciones para exigir su renuncia y el adelanto de elecciones generales. Su pausa en esa red social coincide cuando algunos usuarios han estado recordando mensajes antiguos de ella, cuestionando la represión policial que habría tenido lugar durante el mandato del expresidente Manuel Merino. En tal sentido, toda la información alusiva con la administración actual se dará a conocer mediante las plataformas oficiales del Palacio de Gobierno. La suspensión de la cuenta llega cuando se agudiza la crisis política y social con decenas de muertos y heridos. Lo anterior sucede en el marco de protestas que incluyen pedidos adicionales como el cierre del Congreso, un proceso para reformar la Constitución y la liberación del expresidente Castillo, así como un llamado a adelantar las elecciones presidenciales. Respecto a la Carta Magna, Boluarte entregó un mensaje a la nación el fin de semana en el que puso sobre la mesa dos opciones para aliviar las tensiones. Una de esas opciones era presionar al Congreso para convocar a elecciones, posibilidad que está negada por el momento. Mientras tanto, Perú sigue sumido en un caos social, con protestas sostenidas que demandan la salida de la presidenta Dina Boluarte, una nueva constitución y elecciones generales inmediatas. Sin embargo, el Congreso peruano aplazó por tercera ocasión el debate de un proyecto de ley de reforma constitucional. En todo caso, a quienes están controlando el país no les conviene una reforma constitucional que les quite el poder de remover presidentes cada vez que estos no cumplan con sus intereses políticos y económicos. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú intenta combatir en las últimas semanas los distintos cuestionamientos y críticas dirigidas contra el gobierno de Dina Boluarte, desde el exterior, que incluye el impase diplomático con la presidenta Xiomara Castro. Hasta el momento, al menos seis países mantienen tensos vínculos internacionales con el Perú. Varios mandatarios han expresado en más de una ocasión su rechazo a la gestión de Boluarte, a la que aún no reconocen como dignataria legítima. Mientras tanto, algunos manifestantes aseguran que no basta solo con que los comicios presidenciales se anticipen. En tal sentido, el pedido es único, la renuncia de la señora Dina Boluarte. De nada sirve un adelanto de elecciones si el pueblo no quiere saber nada de la presidenta de facto. Desde que le dieron el golpe de estado a Castillo y hasta el 31 de enero, la Defensoría del Pueblo dio su balance, el cual ha dejado 158 víctimas fatales en medio de la represión y 1.212 heridos. Y se reporta que en ciudades del interior hay desabastecimiento, sobre todo de gas licuado, de uso doméstico. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.